Tenemos el nivel terciario superior de Tecnicaturas Superiores desde el 2009-2010. Tenemos tres Tecnicaturas Superiores. Tecnicatura Superior en Economía Social y Desarrollo Local, Tecnicatura en Bromatología y Tecnicatura en Gestión Ambiental que se aprobó el año pasado. Así que son tres. Las inscripciones estamos inscribiendo de lunes a viernes de 19 a 21 horas en Catamarca y San Lorenzo. Nos pueden encontrar en Facebook, en Tecnicaturas Superiores Misiones o www.aleron.edu.ar ¿Cuál es el aval de los títulos? El aval es del Consejo General de Educación, del INED. Son títulos oficiales de gestión pública y gratuita. Nosotros subsistimos con una cooperadora voluntaria no excluyente. Y bueno, los alumnos tienen garantizado pasantías en el último año. Conseguimos la firma de un convenio con la municipalidad. Entonces, a partir de noviembre del año pasado, por un decreto del intendente, la institución del Martín de Musi puede hacer, como te puedo decir, la certificación de los cursos a manipuladores de alimento. Entonces, tengo las fechitas acá. El abril, dos sábados, 1 y 8, de 9 a 11 horas. Lunes 10, martes 11, de 19 a 21. Son los cursos, o sea, con dos jornadas de asistencia obligatoria. 300 pesos es la cuota. Y te entregamos el certificado con aval de la municipalidad. La verdad que una tecnicatura hoy día, bueno, es gratis, como dice el Estado. Las certificaciones te sirven después. Si es una tecnicatura, podés hacer pedagogía y podés dar clase. Es muy importante que hayan gente del interior de la provincia, que muchos manejan, muchos más que nosotros que vivimos en posada, lo que es las producciones, las producciones de alimentos y las herramientas que le brindan le va a poder dar un campo mucho más para que puedan sacar adelante el emprendimiento.